Están enterrando al río Y el laurel, agua que no has de beber Díganla a correr, déjala para la sede Díganla a nacer, agua que no has de beber Díganla a correr, déjala para la sede Díganla a nacer Díganla a río Díganla a río Díganla a río, dice la canta un temblor Subió su propio veneno, le responde el picaflor Díganla a río, dice el tumbo que fue un crimen Planeado por algún ser, enemigo de la vida Que esto no quiso leer Agua que no has de beber Díganla a correr, déjala para la sede Díganla a nacer Agua que no has de beber Díganla a correr, déjala para la sede Díganla a río, déjala para la sede Díganla a río, déjala para la sede Gracias.